Es un alimento ¿Una arena no igual? Ya ¿Es bien? Ya Ahora ¿Una arena no igual? Voy Twitch Voy Voy Tienes que irritar más cerca del micrófono Más cerca Voy We're We're ready to rock Vamos a ver qué dice Vamos a ver qué dice Vamos a ver qué dice Veamos qué dice el productor estrella ¿Qué dice el productor estrella? Repetimos el último Beto ¿Estamos en sillones? ¿Ah? Hola ¿Estamos en sillones, Aves? Oye, el Beto igual está gritando como así el micrófono ¿Está bien? ¿Está bien así, Beto? Ya ¿Sabes qué grito más fuerte que el... ¿Estás grabando, tío? ¿Con Rodrigo? No Hola Vamos a grabar voces sexys No Ya se fueron las sexys, recién fueron las... Ah, no, no son sexys Son gritos De hombre De hombre ¿Puedes? ¿Como hombre? Rodrigo ¿Como hombre? No, no son de un... Yo, ya I'm done ¿Qué? 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 ¿Qué se siente gritar como hombre? Potamio, no grito como hombre todavía Canto como niña incluso ¿Qué pasa sonido? ¿Está hablando el amigo astronauta? Ahora vamos a reamplificar el terrible solo que quedó entero Chacal Sí, sí, sí Hola, me llamo Yanira y soy entera guarra Me la como atravesada Yo lo he visto en la vida